DJ Marco Soria, mezclando en vivo Recuerdo que siempre empujaba a desandar los caminos Y volver a aquellos montes donde jugaba de niño Resistí a la distancia para que viaje mi alma Al corazón de mi tierra donde se escuchan vidalas Que puedo olvidar tus cosas, mi Santiago del Estero Si cuando una más se aleja, más hondo son los recuerdos ¡Sí! Muy adentro el corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, hay ser mi prenda querida Cuando pase por tu rancho muy cerca de la madrugada Manchadito con alojaré cantar una vida Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado Voy a pesar en tus ojitos, vi todo el cielo extremado Chaca y manta de dónde soy, me trae de esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Y ese amor que es parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que huele en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay mi amor, por ti me juego el alma Ay mi amor, sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay mi amor, sin ti mi amor, sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada DJ Marco Soria, mezclado en vivo Entre pañales mojados y canciones maternales Entre andador y juguetes, la infancia se va pasando Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas Y las primeras palabras, la niñez se va asomando Y entre cuentos y palotes, cartitas de abecedario Se hace el primer inventario de aquella edad tan hermosa Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Llegué al colegio primario y encuentras aquel amigo Con el que compartes todo y lo haces tu confidente En todas las gracias de suerte es algo más que un hermano Hasta que llegue el momento en que Cupid entra en acción Y hasta los libros se quedan tirados en un rincón Primero está el corazón y el reto puede esperar Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean Y los sordos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella es rara melodía nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó Un paisano la cantó con versos improvisados Salabina reclamado diciendo que allá nació Ella nació como yo en los pagos del Mistol Donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala Donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera, melodía montará Sos arrullo de torcabra, mido de tigra y puma Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro pero aquel día bloque Deje que el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el Crespi Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mis Santiago queridos añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí Caballo que no galopa va derecho al pisadero Y al que lo topa la muerte va derechito al infierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar Otra Comienza a pechar la gente al llegar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar después a cuerpear Miguel con su bandoneón Se pone a tocar después a cuerpear Miguel con su bandoneón Se fue de por así Le pide a tomar un trago en el mostrador Será que tendrá reseca la voz De puro trasnochador Permiso señor yo quiero pasar También santiagueño soy No puedo faltar allí donde está Tocando Miguel Simón Sabe que no puedo faltar allí donde está Tocando Miguel Simón Adentrito Carpas de salta Las vuelvo a recordar Bandoneón y guitarra Zambas para bailar Bandoneón y guitarra Zambas para bailar Chicha y aloja Vinito pa' tomar Ramas de albaca verde Polo de carnaval Ramas de albaca verde Polo de carnaval Campas de albaca verde Campas de la silleta Campo quijano Y la merced Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Quien pudiera volver Por la salta de fiesta Quien pudiera volver Me duele 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 Saber que la que quiero Tiene dueño Y lucho En contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable Y no lo niego ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro De quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor Es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando amo Me equivoco De camino ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que será? El Santiago Cuando voy cruzando El dulce Ya voy cantando Jugueteando en las arenas Se ve un changuito Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Me llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después Dejé mi tierra cantora, por conocer otros pagos Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Dierramada de contarte lo mucho que te ha llorado Estanquear en los carnavales y a las carpas vuelvo a parrear Se narinan las cacharvallas Ven y salta pa'l carnaval Es el duende en los bandoneones Los violines quieren llorar Y en el vuelo de tu pañuelo Se ha enredado mi soledad Y en el vuelo de tu pañuelo Se ha enredado mi soledad Un ramito de albahaca Perfumaba tu pelo Por tus ojos salteña No han perdido mi sueño Es la que arde la cacharvalla De mi salta pa'l carnaval Se vaya a sentir Espesura de los montes Canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo En el árbol y el plumaje Humor del silencio herido Por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito Que va volviendo a las casas Noche llena de misterio Calladas aves que vuelan Remontando a la distancia Su sueño se echó tiniebla Mirada de nombre simple Temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido Corazón porque no callas No te cansas de llorar Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejarte penar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, pan de mar ¡Ganas tuve de gritarle! Engañera, pan de mar Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise Con el corazón Si alguna noche destalla No estoy con vos Siento que mi vida Ya me está dejando El tiempo ha marcado Huellas del dolor Tal vez en otro mundo Tendrá solución Siempre fue mi sueño El darte mi vida Que hermosa mi niña Yo te doy mi amor Era tú mi camino Y el último adiós No dejaré de amarte Aunque yo me muera Esta es mi manera Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón ¡Va a la segunda! DJ Marco Soria Mezclando en vivo El día que yo me muera Que nadie me haga velorio Que toditos mis amigos Chupen y canten la coro Me repique fuerte el bobo Pa' que se escuche en el cielo Así sabe tanta Dios Que el que llega es santiagueño Que amanezcan junto a mí Rezando y contando cuentos Que nadie se ponga a luto Ni llore en ningún momento Eso es todo lo que pido Y a mis queridos amigos Cuando mueran Prendan puente Y han de rociarme conmigo Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en su celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le hace quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Y si así Al confesar Los maté Si señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos gustará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Soy corazón de chila Lo tapas yo en la tierra dura Cámame y vas a encontrarme Botijas quisiendo dulzuras De baldeando Y a la llanga De lejos te estoy diciendo Espérame en el camino Sabrás lo que ando queriendo Me han de quemar los seis años Y han de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en coplas Como flor de maifijina Chacarera y ñaupa Y ñaupa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Adelito Desde el norte Traigo en el alma La alegre samba Que cantó aquí Y que baila los tucumanos Con entusiasmo Propio de allí Cada cual lleva su pareja Joven o vieja De todo bien Media vuelta Y la compañera Forman la rueda Para seguir Y en el gaucho Le hace un flore Y el zapate El zapate Y el zapate Comienza allí Sigue el gaucho Con su flore Y el zapate Y el zapate Termina allí Para las otras no Eso sí que no Palas del Norte, sí, eso sí, para las tucubanas, mujer galana, naranja, todo lo que ellas quieren, que la primera ya terminó. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un combo, yo vengo de mi poñaupas, quien sabe que viejo diablo, quedo prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, un presagio de muerte, el mejor retumbo le cuero, y una nota dorida que tiene tanto silencio, ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas, soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar, con galletas nos alucin, cuando se pone a tocar, en medio del aguaseo, levanta un polvaredal. En medio del aguaseo, levanta un polvaredal, esta zamba del fuellista, no me la quiera bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el payo solar. El que toca, nunca baila, me dijo el payo solar. Si para que me quieras, tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto, trae más llanto, mi flor de jaguar, en que se ha vuelto mi alma, espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que nos juramos, ni te acordarás, campesina de otumpa, florcita y chaguá. Vení, pollito monte, cantemos esta zambita para toda la gente del Valle de Salda. Adentro, en el Valle de Salda. Adentro, en el Valle de Salda. Y el Sol, en el Medanol, enciende la luz del vino. ¿Acaso por ser mujer, me embruja la serenata? Y vuelvo por un querer, que me ata y que me desata. Y dar la estrella, ilusión y un querer, se encanta mi corazón. Doctor, yo solo soy un niño pobre, no sé si usted llegara a comprenderme. Mi madre, enferma, no puede entenderme, que usted debe cobrar para curarla. Le traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo. Mi trompo, mi barrilete y el sombrero Aquel que al morir dejará a mi padre Y yo lo guardo como un gran recuerdo Doctor Apúrese que está muy mala Doctor Perdóneme que sea tan pobre ¡Primera! Santiago y yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Y daleros se preparan Cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca del orejo Siempre ando añorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Estas chacareras truncas Han nacido en Salabina Se criaba en la guitarra Del gogo y cachilodillas Le tocaban en guitarra Y en guitarra Y bandoneón Bandolín con arpa y bombo Así la recuerdo yo Salabina es un pedazo De Santiago del estero En la tierra que más quiero Decía un salabinero Chacarera, chacarera La más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olvides Pero en Salabina nunca Aunque me duela el alma Y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me haga juramento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Para qué quiero vivir Con el corazón desecho Para qué quiero la vida Después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío Prenda lo despedazaste Ay por qué fuiste tan cruel Si tu cariño esperaba Porque jugaste conmigo Prenda si te he ido la traga Ya del mundo volvide Desengaños y amargura Pero lo que vos me hiciste Prenda de mi amargura Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mi recuerdo De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma, Santiago, Manta Soy chacarera, carne de la Salamanca Sangre de algarroba Sangre de algarrobos Fermentan en mi corazón Fiebre de arena Encontrarás encendida en los tunales Tampo florecido en el salamanca Encontrarás en el salamanca Encontrarás en el salamanca Amiga pero bueno Amiga pero vueles Amiga pero vueles Oh, limonero en flor En un trompo caído Una besilla Le hizo casa al amor Tú no sabes Amiga pero anita Lo mismo en mi dolor Del arroyo Una fría pedrezuela Me trajo el pescador Porné la piedra En mi cerro a la mano Y sentí tu frescor La harina del molino Empolvó el puente Y el cercano verdón Amiga si también Me envuelve el alma La harina de tu amor Por el camino del indio Y la animada donada En su arazán montado Lo vio pasar en la vidal El aire del cerro Las flores del valle Se le enredan en el alma Y ella y a donada Una luna tucumana Que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita Lo llora montes y ricos Por la vida del valle Campos de Alcheral También por la bomba Y lunes igual Por Amaya La criolleta santiagueña Para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa El vallador es perseguido Allá por el barrancas Y por esa la vida La humilde con la mirada Le busca guarida Allá en la doña Te aguanta Todos los caminos del mundo Por una copla forranza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo Sin por su memoria